El Norte de la Península El Norte de la Península El Norte de la Península Oviedo queda ahora muy alejado de la frontera y del nuevo escenario político por lo que la capital se traslada a León Los condados catalanes, el condado de Aragón y el reino de Pamplona nacen vinculados a los intereses de la dinastía carolingia que ven en ellos una barrera para proteger al imperio franco de los ataques de los musulmanes Bajo la tutela de los reyes francos el condado de Aragón es gobernado por dinastías condales que con el paso del tiempo se van alejando de la influencia franca y se acercan al núcleo navarro Favorece que el condado aragonés termine por unirse al reino de Navarra La aristocracia navarra consigue crear muy pronto su propio reino Tras el gobierno de la familia Arista se alza como rey de Pamplona Sancho Garcés I fundador de la dinastía Jimena Al sur de los Pirineos, en tierras de la Cataluña actual los francos establecen una frontera formada por varios condados Es la llamada marca hispánica En los condados catalanes la fragmentación coexiste con una tendencia a la unidad encabezada por los condes de Barcelona El saqueo y destrucción de la ciudad de Barcelona por parte del visir Almanzor marca el principio de la independencia de los condes de Barcelona respecto del poder franco El origen del futuro reino castellano se remonta al año 800 fecha en la que aparece la primera mención de Castilla referida a la actividad repobladora del Valle del Duero Los condados castellanos nacen dentro del reino asturleonés y se configuran como una zona fronteriza expuesta a los continuos ataques de los musulmanes En el siglo X Castilla está dividida en diferentes condados que actúan bajo la autoridad del reino de León y se sitúan entre el río Pisuerga al oeste el sistema ibérico al este la cordillera Cantábrica al norte y el río Duero al sur En la primera mitad del siglo X Fernán González una de las figuras legendarias ligadas a la historia de Castilla se erige conde del condado unificado de Castilla Tras la muerte de Sancho III de Navarra nace el reino de Castilla que pronto entra en contradicción con el reino de León Mediante políticas matrimoniales el conflicto acaba resolviéndose a favor del expansionismo castellano Con la incorporación de León Castilla pasa a ser la principal potencia cristiana de la península Durante el siglo X Al-Ándalus vive una época de crisis y se divide en reinos de taifas Algunas de las cuales no son lo suficientemente poderosas para resistir los ataques de los reinos cristianos La mayoría de estas taifas opta por comprar la paz mediante el pago de tributos o parias El equilibrio existente hasta entonces entre el Islam y los reinos cristianos empieza a invertirse Poco a poco los reyes musulmanes dependen más y más de los reyes cristianos que amplían sus reinos En el primer tercio del siglo X Navarra ejerce una gran influencia en los restantes territorios cristianos Sancho III, el mayor llega a gobernar varios estados cristianos por lo que se titula Rey de las Españas Incorpora al reino de Navarra el condado de Castilla, Aragón los condados de Sobrarbe y Ribagorza y además consigue el vasallaje del conde de Barcelona Al morir sus hijos se reparten la herencia de modo que el viejo reino de Navarra y los nuevos reinos de Castilla y Aragón se separan Nacen tres reinos diferenciados Toledo tiene un extraordinario valor simbólico por haber sido la capital cristiana del reino visigodo Con ciertos delirios de grandeza Alfonso VI de Castilla pasa a la acción En 1085 ocupa y repuebla Toledo El sueño del monarca se ve cumplido La nobleza y los intelectuales musulmanes le consideran también su rey Aragón desde Jaca inicia su conquista hacia el sur El monarca aragonés Alfonso I el Batallador arrebata Zaragoza a los musulmanes en una manifestación de su poderío A principios del siglo XII la falta de sucesión en Aragón obliga al hermano del rey el obispo Ramiro II a colgar los hábitos religiosos para atender sus obligaciones dinásticas Ramiro II se casa y de su matrimonio nace Petronila princesa que heredará todos sus poderes La niña cuenta con menos de un año cuando se acuerda su matrimonio con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV Este vínculo da lugar al nacimiento de la corona de Aragón Esta unión permite acumular mayores recursos para iniciar la conquista de nuevas tierras La corona limita con tres frentes Al sur los reinos musulmanes Al oeste el reino de Navarra y el reino de Castilla con el que se firman tratados para fijar los límites de la conquista de Al-Ándalus Y por el norte el reino de Francia con quien se enfrentan en la batalla de Muret Derrota que pone fin a las aspiraciones de territorios más allá de los Pirineos Entre tanto en el resto de la península otros reinos cristianos mueven sus fichas El condado de Portugal vinculado al reino de Castilla y León pasa a ser reino independiente con Alfonso Enríquez que se proclama rey de Portugal Siete años más tarde con la ayuda de una fuerza naval anglo-flamenca ocupa Lisboa Un siglo después los portugueses conquistan el Algarve definiendo así un territorio que apenas cambiará hasta nuestros días Jaime I llamado el Conquistador asienta las bases de la futura grandeza comercial de la corona El primer objetivo es Mallorca para promover la expedición el rey Jaime utiliza los deseos expansionistas de la nobleza y los intereses de los comerciantes catalanes que compiten en el mar con los musulmanes Tras la conquista Mallorca se configura como reino dentro de la corona pronto son ocupadas también Ibiza y Menorca Poco después se inician las campañas contra el reino musulmán de Valencia Zona natural de expansión los nobles aragoneses impulsan la conquista con el deseo de aumentar sus posesiones y ver cumplido su sueño de salir al mar El hijo de Jaime I Pedro III el Grande continúa la expansión iniciada por su padre El dominio de Sicilia es un punto clave para controlar las rutas marítimas hacia Oriente y Francia quiere mantener su hegemonía sobre la isla Pedro III casado con Constanza de Sicilia reclama sus derechos sobre la isla e interviene en uno de los episodios legendarios más famosos contra los franceses las vísperas sicilianas era la noche del 30 de marzo de 1282 a la hora de vísperas en una concurrida plaza en Palermo todos cantaban y danzaban celebrando la fiesta de Pascua en las calles un grupo de militares franceses se une a la celebración El abuso de un sargento sobre una siciliana provoca el enfado de su marido que preso por la ira le mata a puñaladas al grito de mueran los franceses todos los sicilianos se unen en venganza los hombres de Palermo no dejan a un francés con vida los sublevados entregan Sicilia a Pedro III la palabra Almugábar es de origen árabe y significa los que van en ruta con este vocablo se designa a las tropas mercenarias de la corona de Aragón que luchan en el Mediterráneo las expediciones de los almogábares dan lugar a la creación de los ducados de Atenas y Neopatria que por un tiempo corto se anexionan a la corona a finales del siglo XIII Jaime II de Aragón hereda primero el reino de Sicilia y más tarde cuando su hermano muere se convierte en rey de Aragón lo primero que hace al acceder al trono es firmar un acuerdo con Castilla para repartirse las zonas de influencia del norte de África envía milicias a Túnez Bujía y Tremecén y establece allí colonias de mercaderes su estrategia es conducir la conquista por el litoral mediterráneo peninsular para facilitar la entrada del comercio al norte de África en aguas del Mediterráneo la corona se enfrenta a los genoveses en su lucha por Cerdeña que se incorpora tras una larga campaña la conquista de la isla supone la culminación del expansionismo aragonés a principios del siglo XV la casa de Barcelona queda sin heredero y las cortes asumen el gobierno durante dos años la sucesión se decide en el castillo de Caspe allí se reúnen aragoneses valencianos y catalanes y la elección recae sobre un trastámara Fernando I de Antequera regente de Castilla es coronado rey en Aragón su hijo Alfonso V el magnánimo centra su interés en el exterior y retoma la política mediterránea tras la conquista de Nápoles hereda Milán e intenta adentrarse en Génova pero su sueño imperial no llega a completarse Alfonso crea una nueva dinastía en Nápoles la expansión de la corona de Aragón trae consigo el dominio de nuevos territorios en el Mediterráneo el control sobre Sicilia Nápoles y el norte del continente africano configuran un eje estratégico para el desarrollo comercial que constituye la verdadera riqueza de la corona aragonesa la batalla de las navas de Tolosa es un hito en la historia de España es la consecuencia de la unidad de varios reinos cristianos frente al enemigo común islámico apoyado por el papa Inocencio III y el arzobispo Betoledo Alfonso VIII de Castilla reúne un gran ejército de castellanos navarros portugueses y aragoneses la victoria abre a los cristianos las puertas de la actual Andalucía el rey castellano Fernando III llamado el Santo tras unir en su persona los reinos de Castilla y León inicia una ofensiva militar hacia las taifas de Al-Andalus es un gran estratega con aires de cruzado que sabe entenderse con la corona de Aragón toma y repuebla Córdoba Sevilla y Jaén el reino de Granada se reconoce vasallo de Castilla por lo que Fernando III renuncia a su conquista tras un pacto con la corona de Aragón consigue una salida estratégica al Mediterráneo a través de Murcia reino que incorpora a la corona castellana